Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el país. Esto es Crónica HD. Vamos a pasarla bien. ¡Bien! ¡La Sonor! Para Mariano Agostini, ¿eh? Para los chicos de Coma en Colombia, che. Para Pucheta. Feliz cumpleaños, queridos. Adiós, cutá, y me voy de aquí Sola y pensando ¿Qué será de mí? Estoy volando a más de cien Quiero olvidarte No sé a dónde voy Desde anoche ya Como lloran mis ojos Y una marca lluvia cae en el cielo por ti Tu infidelidad me ayudará a olvidarte Y aunque lloro más No te voy a arrancar Pero nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida Una vez Nunca más No quiero verte Nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida De una vez Nunca más Adiós, cutá, y me voy de aquí Sola y pensando ¿Qué será de mí? Estoy volando a más de cien Quiero olvidarte No sé a dónde voy Desde anoche ya Como lloran mis ojos Y una marca lluvia cae en el cielo por ti Mi infidelidad me ayudará a olvidarte Y aunque lloro más No te voy a arrancar Pero nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida De una vez Nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida De una vez Nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida De una vez Nunca más La zona Para toda la gente De la casa El pintaje No la aguanta Para Agustín Lieser Para el yaki Para el lobo, querido Para toda la gente De Corrientes Salta Para toda la gente Gracias Muchas gracias Sé que buscas a alguien Que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro Que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Y detrás de ti Te voy a mentir Voy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como soy yo de ti Acá siempre arde flores Y en tu nombre escribir Mil canciones y amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como soy yo de ti Acá siempre arde flores Y en tu nombre escribir Mil canciones y amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Manhattan La zona Deja Lo que te enamores Te enamores Deja No